¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas y hoy vamos a hacer algo único, un contrato con guantes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros un 10% de descuento con el código MULTI BARRA BAJA BLACK, entraréis en el sorteo de este maravilloso Talon Slaughter al final de mes. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de depósito. Tenemos G2API que ofrece más de 100 métodos de pago, la más recomendable. Luego tenemos tarjeta y por último tenemos skins. Objetivo del día de hoy, conseguir guantes para hacer ese pedazo de contrato. Pero primero vamos a abrir las cajas multi-kill que son las más famosas de GoSkin, os recuerdo. Vamos a abrir, de hecho, la más grande, 100 dólares, que tenemos. Bueno, pagamos y tenemos un 1% de abrir 5, 4% de abrir 4 y así sucesivamente. Así que vamos a ver si tenemos suerte. 3 cajas, un 15% de que ocurriese eso. Así que lo celebramos y vamos a ver qué es lo que contiene estas maravillosas cajas. Bueno, no me quejo en absoluto. ¿Cuánto es? 214 dólares. Hemos tenido muchísima suerte gracias a ese pedazo de estileto. Vamos a darle otra oportunidad, por supuesto. En este caso abrimos una. Ahora no hemos tenido mucha suerte. Vamos a ver. Hoy nos vamos a comer esas imopatelas. Carre con patachuelas, chavales. Aquí nos estampamos. Caja muy recomendable, la de multi-kill, chicos y chicas. Porque pueden ocurrir locuras como la de antes o estampadas como la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Primera vez en la historia del canal! ¡Lo juro! ¡Oh! ¡Primera vez en la historia del canal que esto ocurre! ¡Primera vez en la historia del canal que esto ocurre! ¡Un 1%! ¡Le habré abierto miles de veces la multi-kill! ¡Hostias! Yo ya estoy feliz. ¡Hostia puta! ¡Oh! Y esto no me lo esperaba. En mi vida he visto un Ace en esta página. Nunca lo había visto por primera vez. Pues vamos a abrir la de guantes que quedan 28. Y mínimo tengo que abrir 3 para hacer el contrato. ¡Hostias! Se me ha subido el dolor a la cabeza y todo. ¡Madre del amor hermoso! Los Emeralds son baratos. Estampada por todo lo alto en la que nos vamos a meter con estos Emeralds. ¡Hostia, qué subidor! Me acabo de tirar hasta un eructo. O sea, mi cuerpo no ha reaccionado a esto en mi puta vida. En mi puta vida me había ocurrido esto, chicos y chicas. ¡Qué bestia! Los Lizer, también baratísimos. A ver, ahora lo estoy estampando todo. ¡Uf! Venga, va. A ver qué nos llevamos. ¿Cierto guantes y siete? La verdad, pensaba que iban a ser bastante más baratos. Últimos guantes. De momento dos estampadas. Arboreal. Fiel testé. ¿Dónde están los arboreal? Aquí los veo. 116. Tres estampadas nos hemos metido. No todavía va a ser bonito, chavales. Joder, qué alegría. Pues creo que voy a abrir la de 150 pavos tres veces. También tengo esta gratuita. Os recuerdo que abriendo cajas están tokens, como veis. Con esos tokens podéis abrir cajas totalmente gratis. Luego le podemos dar caña. Venga, va. Vamos a ver. Esta es solo una caja, ¿vale? Esta no es multi-kill. Vamos a ver lo que nos toca. Uy, ese fado de Fatou Nidu. ¡Qué bonito hubiera sido! ¡Qué bonito hubiera sido! ¡Pero nos comemos! La Kill Confirmen Minimal Wear, que son 90 pavos, ¿no? 91,76. Ahí lo tenemos. Hubiera sido esta track. Hubiera sido más, evidentemente. Bueno. A ver, es un talón. Es un talón. Lo celebramos, ¿no? 189 pavos. Lo celebramos. No sé si volver a bajar, porque estoy haciéndome un poquito de spoiler. 189, ¿vale? Ahí hemos ganado 40. Hemos recuperado lo que hemos palmado antes. Iba a decir que no me toque la Dragon King, pero me va a tocar la Roger Paladin, que es otra estampada. Nos queda 100 dólares. Y ya sabéis dónde van a ir esos 100 dólares, por cierto. Menuda estampada me he pegado aquí. Van a ir a la caja que nos ha dado el subidón. Nunca ni... No me lo esperaba, ¿eh? A ver, es un 1% que puede pasar como que te toque... Bueno, de hecho es como... ¿Que te toque un cuchillo? Sí, no. Sí, no. Porque un cuchillo es como un 0,1. Es mucho más difícil. Pero, hostias. 5 cajas. A la vez es una puta locura. Pues nos comemos la VPBug. Después de esos 5 nos hemos ido a completo pick-up, chicos y chicas. Pero a ver, vamos a los contratos. Vamos a meter... ¿Me vas a meter 3 sacas? Y vamos a ver cómo van los contratos. Vamos a ver si pinta la cosa bien o mal. 94 dólares el contrato de 20 a 320. Bueno, va a estar ahí, ahí. He palmado pasta, yo creo. 90 pavos. He palmado 4 dólares. Pues llega el momento de la verdad. Contrato solo guantes. Creo que esto no lo había visto nunca. 358 dólares. ¿Me puedo llevar un arma de 76 o de 1.200 como máximo? Esto no pinta que sea un cuchillo, ¿no? Esto no pinta que sea un cuchillo, ¿no? He ganado un dólar. Me sirve. Lo celebro. Estaba cagado. ¡Vamos! A por los upgrades, chicos y chicas. ¡Uf! ¿Qué hacemos? La última vez nos estampamos buscando... A ver, sacar este M9 sería maravilloso, tío. ¿Cuánto dinero tengo? Vale, tengo más o menos con lo que he empezado. A ver, la verdad, ¿cómo son? La pegatina de Kenny sería maravillosa. Pero también unos buenos guantes. O la pegatina de Stewie Chukai. ¿Sabéis qué? Creo que Stewie se va a cambiar de juego. Y esto puede subir bastante de precio, la verdad. Vamos a poner las cosas que no nos interesan tanto. Vale. Tenemos un... 56%. Creo que va a ser derecha. Creo que va a ser derecha. ¡Vámonos! Conseguimos la pegatina de Stewie, chicos y chicas. Creo que voy a sacar, chicos y chicas, el M9. Pero decirme en los comentarios, ¿creéis que debería sacar esa pegatina de Stewie? Decídmelo aquí abajo, por favor. Porque yo creo que sin lugar a dudas sería una muy buena inversión al futuro. Porque si se cambia de juego, ya no aparecerá más en el mercado. Y por lo tanto, podría subir una auténtica barbaridad. Así que ya están preparando mi cuchillo, chicos y chicas. ¡Vamos a recibirlo! Y aquí, chicos y chicas, tenemos nuestra notificación. Vamos a recibir este maravilloso M9 que nos ha tocado en el contrato de guantes. Por eso he sacado este cuchillo, si queréis saber la razón. Así que, chicos y chicas, ¡lo celebramos! Nos ha salido un vídeo totalmente épico. Así que si lo habéis disfrutado tanto como yo, ¡reventé el botón de like! No olvidéis suscribiros ni depositar con mi código. Porque os recuerdo que tenéis ese maravilloso sorteo de Talon Slaughter. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!